bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunst art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo el dibujo de azar la serpiente impostora de amon os que va a estar increíble muy fácil de hacer este dibujo para que lo añadas a tu colección bien vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es el cristal y éste nos debe de quedar un poco abajo de nuestra hoja para que el dibujo nos cuadre perfecto hacemos el cristal ahora vamos a comenzar a darle forma a la cabeza de la serpiente más o menos de esta manera vamos a hacer ahora la boca hacia abajo y vamos a hacer esos enormes colmillos vamos a hacer dos colmillos en esta parte uno más grande que el otro y después hacemos el siguiente aunque voy a abrir un poquito más la boca y está de esta manera que nos quede muy chulo el dibujo hacemos el siguiente colmillo y hacemos uno más por aquí una vez que ya tenemos esto ahora comenzamos ahora sí a terminar con la forma de la boca de azar nos vamos hacia esta parte y lo comenzamos a hacer un poquito más delgadito le vamos dando vuelta ahí está nos vamos un paso y uno uno y uno para que nos quede bien derechito después le volvemos a dar vuelta hacia esta parte aunque todavía hace falta que hagamos la lengua y algunos detallitos por aquí por la boca pero primero nos vamos hacia esta parte por aquí ya le empezamos a hacer más delgadito aquí va enrollada en alguna cosa que no recuerdo que es pero eso lo vamos a evitar únicamente vamos a hacer a la serpiente ahí está enredamos un poquito más lo hacemos redondito y aquí vamos a dar vuelta nuevamente y lo vamos haciendo un poquito más delgado cada vez este dibujo va a estar muy fácil ya que casi no tiene color entonces va a estar fácil y sí ahí está amigos una vez que ya lo tenemos ahora sí comenzamos a darle forma a la zona de la lengua vamos a abrir un poquito esta parte y vamos a sacar la lengua que normalmente la lengua debería de ir entre los dos colmillos pero bueno la imagen que creo que es la original que estoy viendo pues lo lleva por fuera así que lo hacemos de esta manera ahí está que chulo nos va a quedar este dibujo mis cracks y ahí lo tenemos ahora lo que vamos a hacer son bastantes líneas ya que esta serpiente pues está digamos que muy rayada algunas en forma de punta y en esta parte de aquí lleva como un dispositivo que qué rayos será parece un walkie-talkie ahí está y vamos a hacer bastantes líneas de esta manera en toda la serpiente y listo amigos esto es todo el dibujo ahora lo que vamos a hacer es el delineado de la misma manera que hicimos todo el dibujo vamos a delinearlo y y y y ¡Gracias! Y listo amigos, terminamos con el dibujo de azar la serpiente. Tuve pequeños problemitas al grabar el audio, tuve algunos problemillas por ahí, pero les explico qué es lo que hice con el coloreado. Para la zona del cristal utilicé azul frío, un poquito de azul caribe y un poquito de blanco para desvanecer toda la zona del azul, que nos queden un poquito menos de puntos blancos. Utilicé un poco de rosa fuerte y rosa claro para la zona de la lengua, un poquito de terracota y para la zona que tiene sombras en color blanco, pues utilicé un poco de gris claro, pero muy suave, apenas rozando la hoja para que quede el tono muy clarito. Y así es como hemos terminado este dibujo de azar la serpiente. Espero que les haya gustado y si es así, apoya con un like y comparte. Amigos y más, nos vemos hasta la próxima con otro video nuevo. ¡Suscríbete al canal!